¡Melolengas! ¡Melolengas! ¿Qué creen? Esta será la casa de nuestros sueños. ¿Qué creen? Miren, esta casota me encantó para que la Jenny, mi hija, cuando se casen, baje por allí la melolenga, pues toda vestida de blanco y dije, me vine acá para la cocina y dije, Miri, nada más. ¡Qué cocina tan hermosa! Este refrigerador sote grandote. ¿Cómo sueño con uno de estos para ponerlo en mis videos? En una estufa grandota, miren, para ponerme a cocinar. ¡Ay, no! Yo como sueño viéndome en una casa así. Pues miren, aquí comenzamos a verla. ¿Y qué creen? Tiene cinco cuartos y está grandísima. Tiene para poner un gimnasio, para ponerme más buena melolengas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que elegimos esta o que no la elegimos? Porque ya estamos a punto, a punto de decidir cuál es la que queremos. Dije a Jenita, mira, Jenita, vamos escogiendo esta. Aquí me voy a ver como una señora haciendada de esa cuando va bajando de las escaleras. ¡No, hombre! ¿Para qué quieres? Dijo la Jenny, mira más, sí me gusta mucho también esta casa aquí. Le dije, pues vámonos metiéndole oferta, melolenga. ¿Quién quite? Y nos toca a nosotras horas, sí. Y no la perdemos. Aquí le dije, vente a sonrájate y pesta escalera. Ya me miro yo grabándome aquí. Miren, nomás necesitaba unos arreglitos, pues como que cambiarle las escaleras. Porque sí estaban medias mugrosillas, pero yo dije, ay, yo así me las voy a quedar. Esta es una casa del sueño con estas escalerotas que lucen mucho, lucen bastante. ¿Ustedes qué creen, melolengas? Que esta sí fue la casa de nuestros sueños, porque más delantito les voy a decir si sí o si no. Y ¿saben qué me encantó de esta casa? Que tiene un recubequito como un cuarto extra. En el cuarto principal tiene otro como por si tengo otro bebé. Con el árabe y dije, ay, ya va a tener cuarto el chiquillo, melolengo, ya va a tener. Me dijo Jenny, mira, mamá, allá está. Y me sonrajé, ¿y qué creen? Mira, ay, tenía un cuartito extra. Pues es como una chimenea para tener televisión. Pero pues yo si yo tengo otro hijo, yo lo voy a zambutir aquí. Yo he visto que me dicen, ay, melolenga, ¿a poco quieres tener otro hijo? Ay, pues yo la mera verdad que si Diosito me lo da, pues yo no lo voy a rechazar. Yo voy a decir, venga, de ahí para acá, mi chiquillo, melolengo, arabito. Y ojalá que salga así morenito como mi árabe, bien chulo. Y que salga con las greñas chinas, imagina, sonrajándola a bañar. Ay, ándale, chiquillo, melolengo, sonrájese a bañar. Ya sé que muchas me dicen, ay, ya estás vieja, vieja. Los cerros y todavía re embendecen. Yo me siento bonita así como todavía estoy. Estoy joven, todavía aguanto a tener otros tres chiquillos. Ya que la Jenny no me quiere tener nietos, yo le digo, Jenny, ya cásate y ten mis nietos. Y me dice, mamá, yo todavía no quiero tener niños. Le digo, apúrate que yo ya quiero conocer mis nietos. Ya si no cuido chiquillos, melolengo, pues yo aunque se voy a cuidar los nietos. Pero pues no quieren ni ella ni Jimmy. Miren, acá para estos lados donde me voy a venir a vivir. No, hombre, hace unos calorones que se está uno hasta quemando. Y para acá todas las casas tienen albercas. Pero pues ya ven, yo no me animo porque, pues miren, me da miedo que se me vaya a ahogar un chiquillo. Melolengo ahí. ¿Qué creen? También metimos oferta para esta casa. Pero también Diosito dijo, no melolenga, esta casa no te toca. Resulta que los viejitos que la vendían, pues sí la estaban queriendo vender. Y al final se arrepintieron y dijeron, no, 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 mejor la estamos quitando del mercado. Y yo dije, no, ¿por qué la quitan del mercado? Esta casa me había gustado. Tenía una yarda, pues, grande para yo. Porque aquí podía hacer mis carnes asadas, ponerle un brincolín a los chiquillos. Hasta si quería poner una alberca, la podía poner. Pero pues los viejitos se arrepintieron y dijeron, lo sentimos mucho, pero decidimos no vender la casa. Yo no sé qué será si Diosito ha de haber dicho o nos tocó más la suerte. Porque muchas me dicen, no andes enseñando que estás comprando la casa. Miren, yo confío en Dios. Diosito está esperando la mía, la está teniendo ahí guardadita. Hasta que yo llegue y por ella me lo lenga. Por eso hay que confiar en él.